Saludos y bienvenidos al huerto de Silberio, amigos. Hace unos meses grabé un vídeo para intentar reproducir esta higuera mediante un acodo aéreo. Bueno, durante este tiempo me habéis preguntado qué tal se ha dado, Silberio, qué pasó con la higuera en la que realizaste el acodo, ha tenido éxito o no. Han pasado unos meses y también, o percierto, antes de que se me olvide, otra de las preguntas también, con mucha frecuencia, que me habéis dejado, es cuándo es la época ideal para hacer los acodos aéreos. Bueno, antes de ver el resultado, quiero comentaros que, sin duda alguna, la época ideal es la primavera, comienzo de la primavera. De hecho, este acodo lo hice a mediados del otoño, así que faltaba prácticamente un mes para acabar el otoño, más los tres meses de invierno. Ha habido cuatro meses en los que yo he ido revisando, cada varios días, si había habido alguna novedad o si necesitaba regar algo. Los árboles, y fundamentalmente además los de hoja caduca, en la segunda parte del otoño y comienzos del invierno es cuando comienzan a perder la hoja. ¿Por qué pierden la hoja? Pues, entre otros motivos, pero el fundamental es como una medida de autoprotección de cara al invierno, a las bajas temperaturas que va a haber en el invierno, incluso heladas, ¿verdad? Entonces, bueno, esos tejidos se quemarían, los de las hojas, y así, si no los tienen, el árbol, bueno, pues, lógicamente padece menos, tiene más capacidad de aguantar esos hielos al quedarse desnudo. Y evitar también la entrada de enfermedades por hongos, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre con la savia? Bien, pues, la savia, que ha quedado en reserva desde el otoño, se queda prácticamente, pues, para nutrir lo esencial, raíces, tronco y ramas, y prácticamente sin apenas movilidad, muy relarentizada, ¿no? El árbol entra en letargo, prácticamente, en estado de, bueno, pues, de reposo, en hibernación, y durante finales del otoño, y sobre todo el invierno, pues, prácticamente no tiene actividad, ni se desarrolla, ni crece, nada, simplemente es como que estuviera eso, aletargado. Y ya cuando comienza la primavera, o a finales del invierno, si las temperaturas ya empiezan a ser más templadas, es cuando comienza, por así decirlo, el rebrote, comienza la vida, y la savia ya emerge, sube, y empiezan a aparecer nuevos brotes, hojas, y, por supuesto, pues, el acodo que habíamos hecho, es cuando ya empieza a haber alguna novedad. Así que, prácticamente, con hacer el acodo a principio de primavera, tienes los tres meses de primavera, y si, bueno, se necesita dejarlo un mes o dos, más de verano, pues, en esos tres, cuatro, cinco meses, si ha habido éxito, va a generar, pues, las raíces correspondientes. Así que, bueno, eso era lo que os quería comentar, que, esencialmente, la época ideal, principios de primavera. Así que, bueno, al final del vídeo, os dejaré un enlace con el vídeo en el que grabé cómo podemos hacer un acodo aéreo en una rama, en este caso, de higuera, para todos aquellos que no lo vierais, o que si lo visteis, no lo recordéis bien. Así que, ya os dejaré al final del vídeo la miniatura, por algún lado de la pantalla, para que podáis pinchar, si queréis, y ver el método, ¿de acuerdo? Pues, vamos a comprobar, si hemos tenido éxito o no. Venga, vamos a verlo. Bueno, pues, así es como lo dejé al final del vídeo en el que hice el acodo, protegido con papel de aluminio, aunque ya os digo yo, que no merece la pena. La otra sugerencia que os hice, que fue la de poner una bolsa negra y cogerla con una pinza en cada extremo de la rama, es mucho mejor. ¿Por qué? Pues, porque después de quitar tres o cuatro veces el papel de aluminio para comprobar el estado del acodo, el papel se va deteriorando y al final hay que renovarlo. Así que, si ponemos una bolsa negra, mucho mejor. Y ahora, bueno, pues, vamos a ver, si se puede apreciar, estamos de umbría, el mismo árbol da muchísima sombra, algunas de las raíces que ya han brotado. De todas formas, luego, cuando corte ya la rama y la separe de la planta madre, de la higuera, se podrán apreciar mucho mejor, claro. Y ya tenemos aquí el arbolito, prácticamente. Como podréis ver, incluso ya tiene alguna breva, por ahí tenemos un par de ellas también, magníficas. Así que, bueno, ahora lo que nos queda ya es separarlo de la planta madre y, posteriormente, trasplantarlo. Así que, vamos a ello. Bueno, lo que os comentaba antes, en vez del papel de aluminio, mejor, mucho mejor, poner una bolsa lo más fuerte que podáis, oscura, negras si es posible, para que las raíces, bueno, entiendan que están donde tienen que estar, en tierra, bajo el suelo, oscuras, y simplemente, pues, con un par de pinzas, cualquier cosa, es cuestión de sujetarla. Y ha llegado ya la hora deseada. Vamos a cortar la rama. Lo primero es que vamos a quitar esta cuerda, que até, precisamente, para que hiciera tope y no se descolgara, no hubiera posibilidad de que se descolgara el recipiente. Así que, bueno, la quitamos. Y ya va a ser, justamente, por aquí abajo, por donde vamos a hacer el corte. Antes, igual, vamos a liberar la cuerda que puse para inclinar un poquito, ponerlo en posición más vertical el acodo. Eso, os querría comentar, cuanto más vertical sea la rama, mucho mejor, porque a la hora de regar, no vais a tener ninguna dificultad. Cuando el acodo está inclinado, el agua tiende a venirse y, entonces, bueno, es un poquito más laborioso estar con un pulverizador o intentando enderezarla. Así que, elegir una rama lo más perpendicular posible. Listo. Pues ya tenemos la rama liberada. Y vamos a cortar justo por debajo, como os he dicho. Ha llegado la hora de la verdad, amigos. Ya lo tenemos casi. A ver cómo queda nuestro arbolito. Bueno. Pues ahora os lo mostraré. Perfecto. A ver el arbolito. Bueno, esto es una gozada. Una auténtica gozada. Voy a comer el trípode en posición, para que veáis el pedazo de arbolito que tenemos aquí. ¿Qué arbolito? Esto si empezamos por un esqueje, por semillas, no lo tenemos ni en tres años. Ahora ya nos vamos a trasladar a mi huerto, y ahí ya procedemos a hacer el trasplante del nuevo arbolito. Ha quedado precioso. Vamos a ver si lo conseguimos. Es cierto. Y de aquí, hay mucha más luz, claro. Hace sol. Se ven mejor ahora las raíces, claro. Bien, pues ya lo tenemos aquí en mi espacio, en el huerto. Y ahora vamos a proceder a quitarle el recipiente y trasplantarlo a un macetón, en el que le tendremos durante los meses de verano. Bueno, pues para impedir que se pueda deshidratar el árbol y poderlo colocar en un lugar que tenga mucha luminosidad, pero que no le dé el sol. Porque ahora ya tiene que empezar a vivir por sí mismo. Y si lo ponemos en un lugar soleado y con altas temperaturas, lo más normal es que en unos días nos quedemos sin arbolito. Así que vamos a quitarle el recipiente y lo vamos a meter, como ya os digo, en un macetón. Bien, vamos a comenzar por donde hice la unión del corte del vasito que empleé, del recipiente. Con cuidado de no dañar ninguna de las raíces que tenga. Ahí están, ¿las veis? Espléndido. Y ahora le daremos un corte por el otro lado y así liberamos el cepellón. Bien, pues ahí lo tenéis. Vamos a regar un poco para que coja suficiente humedad. La parte de abajo. Y ahora ya vamos a rellenar. El sustrato que he empleado es una mezcla de tierra del huerto, con bastante arena de río, para que drene bien. Con humus de lombriz, ya que ahora y sobre todo en la fase inicial, el arbolito va a necesitar de bastante alimento, de materia orgánica. Y el humus de lombriz es ideal, estupendo. Añadiéndole también el sustrato universal. Bien, pues ya tenemos el arbolito trasplantado. Ahora, como siempre, lo único que nos falta es darle ya el primer riego. Y como está haciendo un poquito de aire, lo que le voy a hacer es poner un tutor, porque aunque va a estar en lugar protegido, prefiero no correr riesgos. Como podéis apreciar, el arbolito tiene demasiadas hojas. Entonces ahora viene el post-trasplante, que siempre, ya sabéis, las plantas padecen un poquito los primeros días. Al tener mucha masa foliar, demasiadas hojas, y encima tan grandes, lo que estoy haciendo es eliminando las bajeras. Como veis, ya he dado algunos cortes. Y voy a eliminar un poquito más, para que así la transpiración de las hojas, bueno, con ello no evapore demasiada agua, y pueda hacer que se nos deshidrate el arbolito, la higuera. Así que vamos a dar un par de cortes más. Vamos a dejar la higuera con cuatro brazos. Cortamos esta también, y finalmente esta última. Ya nos queda la nueva higuera, con mucha menos hoja, y aún así, en estos primeros días, iré observándola por si hubiera que eliminar ya, en vez de ramas, simplemente hojas. Tenemos el tronco, y un brazo, dos brazos, tres y uno, cuatro. Bueno, y ya terminaremos con la poda de formación, que conforme vaya prosperando la higuera, pues le iremos dando. Bien amigos, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya resultado entretenido, y si os es de alguna utilidad, sería estupendo. Ya sabéis cómo podéis reproducir un árbol, o muchos de los arbustos, mediante un acodo aéreo. Ahora ya le tengo aquí, en semisombra, protegido también del viento, y a cuidarlo en su primera fase. Así que, si me queréis dejar comentarios, dudas que tengáis, o alguna sugerencia, como siempre os digo, abajo en los comentarios, me lo ponéis, y vamos dándole vidilla al canal. Para los que me habéis visto por primera vez, que no me conocíais, invitaros a suscribiros al canal, y formar parte de nuestra familia. Nada más, eso es todo. Como siempre os digo, cuidaros, os deseo salud, y hasta un próximo vídeo amigos. Un abrazo. Un abrazo.